Quiero agradecer a Dios por ti Por haberte conocido Por haberte puesto en mi camino Y por darnos este cariño Nunca imaginé amar así Eres para mí tan especial Agradezco a Dios que en su bondad Me ha dado la mujer ideal Gracias Señor Por regalarme tan bella joya Gracias Señor Por brindarme la ayuda y doña Solo te pido fuerzas y valor Para seguir adelante en ti Señor Gracias Señor Por regalarme tan bella joya Solo te pido fuerzas y valor Para seguir adelante en ti Señor Por regalarme tan bella Gracias Señor Por regalarme tan bella joya Gracias Señor Por brindarme la ayuda y doña Solo te pido fuerzas y valor Para seguir adelante en ti, Señor Gracias, Señor Por regalarme tan bella joya Solo te pido fuerzas y valor Para seguir adelante en ti, Señor Gracias, Señor